El Hospital Manuel de Jesús Rivera vivió este sábado una nueva jornada de salud, en la que se realizaron electroencefalogramas a niños de los departamentos y la capital. Con el objetivo de aminorar la lista de espera y encontrar un pronto diagnóstico que angustia a los mamás o papás de nuestros pacientitos. Es un estudio que indican los neurólogos, que son los especialistas de la cabecita, para encontrar algún tipo de malformación, estudio de convulsiones, de epilepsia, malformaciones congénitas, trastornos en el comportamiento de los pacientes como hiperactividad. Los pacientes buscan una pronta solución para el posible problema que presente su hijo. Es por eso que acuden a estas jornadas y así acabar con el temor que les rodea. Al niño me lo van a realizar un electroencefalograma para detectarle que si hay alguna anomalía en su cerebrito, ya que el niño me convulsiona. Y pues decidimos traerlo aquí y aquí me lo han atendido bien. Y ahorita pues le van a realizar este examen para tener un diagnóstico pronto para así tratarlo. En imágenes Francisco Espinoza, este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.